esta grabando también esta verdad? ajá su mano te veo acá estamos ya desde la baracoa desde el realito ahorita por ahí estaban diciendo le dije que era 16 y 18 pues si yo puso público y les digo le estoy diciendo todos los días que pasado venimos para que tengan hasta el baile de dado caso compadre acá están ahí están ahí están legando unas ahí eh te dije que si ya ves creo que ya se habían ido yo les dije 16 y 18 me olvido la mierda venga más vamos a ver como queda ahí dale vuelta dale vuelta venga más dale la gala ya sabes fíjense lo que es ahí así están los huesos cuando ya queda buena está bien jugosa eh está bien jugosa y acá hay más limpiecita siempre decimos cuando queda el hueso pelones porque ya quedó al 100% y se ve que está bien jugosa a veces se ponen arpillas y a veces pierde mucho jugo en este caso fue el costal y el costal pues pues ahí lo que es abarca todo lo que es el jugo ya hemos grabado ya hemos grabado también allá en Veracruz la baracoa y es totalmente el sazón diferente también la pasa que fuimos a aguascalientes también lo hacen diferente y echan una salsa como que entre picos no picosas muy jugosa de tomate así y mucho cilantro y cuando fuimos a México también era diferente y ahí en una revuelven este borregos chivos puerco y todo echan y todo muy rico eh cada quien varía donde le gustó más pues todas me gustan acá porque todas son diferentes pero tiene que ver una más especial no pues la que hice yo la vez pasada en mi cumpleaños que la hicimos fue una receta de San Fernando que le mando un saludo a mi compadre este Juan Carmona que ahí la pasaron y le hizo el médico pavón y ahí le eché un revoltijo le robaron un borrego y bueno pero no sinceramente todas están muy ricas tienen diferentes sazones y bueno también lo que fue allá en el estado de México también hacen carnitas y tamales que yo decía donde está la carne son como tamales blancos tamales blancos y a ver si se apaga a ver si que son que apago que no si es que se apaga se corta ahí está falta Michoacán si también hay que son bueno también hay que son carnitas de Michoacán pues bueno todo esto todo esperemos también nos han hablado de Guanajuato de Zacatecas pero pues no hemos podido por compromiso que ya tenemos y si ahorita que andaba en San Fernando y no la hacía imagínese ya andando por allá como se llamó de los gallegos que los gallegos claro que sí de uno que no se sienta nadie de ellos sermos familiar Si quedo cruda, que no salió buena Ahorita estamos aquí Acá Chubarafaca no va a escurrir la sangre En los costales hay Los trabajantes que traigo a mis amigos Fallan mucho A veces reniego con ellos Si, reniego porque no se las pasan bien Ahí se está viendo Que quedó con la carne por culpa de ellos Yo todo el tiempo Pero en esta vez si fallamos ¿Salió cruda copa? No, más o menos quedó Un más con al gusto Un más al gusto, jugosita ¿Usted siempre la mete en costales? Siempre, siempre aquí en costales No en alpillas, en costales ¿Y se conserva más el jugo? De preferencia para no alumbrar mucho En costales mejor Y con penca Hecho tres veces en un pozo yo ¿Cuántos años de experiencia? Toda la vida 18 costales hechos en un pozo 18 Entonces igual Todavía no me compongo De 18 años Desde los 18 Sigo en los mismos Qué bueno, qué bueno Que estamos Ahí estamos amigos Qué bueno don Un saludo a toda la familia gallegos A toda la familia barba Estamos 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 Estamos